Hola a todos y bienvenidos a este curso de introducción a blockchain. Mi nombre es Alan y actualmente trabajo como asesor de criptomonedas y tecnología blockchain en diversas empresas internacionales. Estas empresas se dedican principalmente a la aplicación de distinta tecnología blockchain en sectores que ya existen y a la inversión en criptomonedas. A lo largo de este curso trataremos de entender en profundidad por qué esta nueva tecnología llamada blockchain se espera que cambie todo el sector financiero a nivel mundial y cómo está cambiando otros sectores que se esperaban que no fueran cambiados en ningún tiempo. Este tipo de tecnología es muy complicada así que trataremos de abordarla en toda su profundidad entendiendo todos los menesteres y tecnicidades que tiene por dentro, entendiendo cómo funcionan los bloques y esta cadena de bloques y por sobre todo el bitcoin que es el principal referente e ícono en la actualidad de esta tecnología que es el blockchain. Trataremos de entender cómo ha pasado de tener un valor de menos de un euro hace cinco años a valer en la actualidad 17.000. Intentaremos comprender toda la tecnología que hay detrás y el funcionamiento y sistema que tiene esta tecnología que cambiará todo el mundo financiero. Por otro lado estudiaremos otros tipos de criptomonedas y criptodivisas que también se esperan que modifiquen y cambien todo un sector o todo el sector financiero. Esta principalmente nos basaremos en Ethereum, Litecoin y Zcash. Estas monedas son principalmente distintas y competidoras de bitcoin porque ofrecen características que este no dispone. Por otro lado trataremos de entender las Initial Coin Offerings o ICOS que son un nuevo método de financiación para las empresas y por qué tienen tanto poder en los últimos momentos y en los últimos tiempos. Para finalizar trataremos de entender en qué sectores se espera que haya un cambio de gracias al blockchain que no son el financiero, es decir aquellos sectores en los que no se esperaba un cambio gracias a esta tecnología pero que se está viendo que su implementación modificarán y cambiarán el futuro de la misma. Por último también veremos cómo estas criptomonedas están consiguiendo tener una inclusión a nivel mundial de gente que se encuentra totalmente fuera del mercado y el futuro que se espera de las criptoinversiones. Espero que os guste este curso y vamos a empezar.